Amigas y amigos seguidores del universo punto com buenos días les saluda Andrés Salazar con cámaras de Alfredo Cárdenas Nos encontramos en el norte de Quito en donde se encuentran los abogados defensores de la familia de la abogada María Belén Bernal quien desapareció el 11 de septiembre de 2022 al ingresar a la escuela superior de policía y 10 días después fue encontrado su cuerpo después de todo lo que ha ido avanzando ese caso el principal sospechoso recordarles Germán Cáceres ya fue capturado en Colombia fue trasladado a Ecuador y ya rindió una versión en la cual incluso aceptó haber sido quien cometió el femicidio hoy vamos a tener una entrevista con el doctor Jesús López abogado defensor de la familia Bernal estimado doctor buenos días coméntenos cómo está avanzando hasta el momento ya una vez que ha finalizado ya la instrucción fiscal ayer Sí efectivamente el día de ayer 15 de enero finiquitó la instrucción fiscal en el caso de femicidio del caso de María Belén Bernal bueno ahora la Fiscalía General del Estado debe tomar la decisión en base a los elementos probatorios que se han acopiado tanto de cargo y de descargo si es que emite un dictamen acusatorio o emite un dictamen abstentivo en caso de que emita un dictamen acusatorio en contra de las personas procesadas o varias o alguna de ellas debe solicitarle al señor juez que fije día y hora a fin de que tenga lugar la audiencia de evaluación y preparatoria y en caso de que emita dictamen abstentivo a favor de uno o varias de las personas procesadas pues el señor juez deberá dictar auto de sobreseguimiento si se lleva la audiencia de evaluación y preparatoria a cabo será el señor juez el que analice los elementos que han acopiado las partes durante la investigación criminal y el juez deberá tomar una decisión esta decisión es si llama a juicio a las personas involucradas para que sean juzgadas en un tribunal penal o emite auto de sobreseguimiento y en consecuencia revoca todas las medidas cautelares y estas personas quedarían ya desvinculadas del proceso penal justo se habla de la desvinculación de la cadete Jocelyn S especialmente por una prueba que se habría encontrado en el celular de María Belén Bernal de hecho ya lo comentaba incluso la señora Elizabeth Otavalo que estaría ahí la prueba y se habría incluso grabado cómo se dio esta muerte comentenos por favor a ver efectivamente la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en donde se indicaba que de oficio ha pedido la revisión de la medida de prisión preventiva que pesa por el momento en contra de la señorita cadete Jocelyn Sánchez y que esta revisión la solicitaba en virtud de la evidencia que se ha encontrado en el celular de María Belén Bernal en efecto en los últimos días previo al cierre de la instrucción fiscal se logró explotar el celular de María Belén Bernal Otavalo y en este celular pues se encontró la grabación a la que usted hace alusión efectivamente ella grabó los últimos instantes de su vida en donde Germán Cáceres le estaba arrebatando la vida y obviamente en ese audio se escuchó que se encontraban únicamente presentes María Belén Bernal con Germán Cáceres y cuando llegó ya el informe pericial la transcripción a la Fiscalía la Fiscalía de Oficio se motivó por solicitar la revisión de la prisión preventiva obviamente nosotros como abogados de la señora Elizabeth Otavalo no nos vamos a oponer a esta petición que ha formulado la Fiscalía pues es lo que en derecho procede ¿Era una grabación de voz? ¿Una grabación de video? ¿Qué era? ¿Era una grabación de audio? Ahora se habla también que Isaac sería quien les colaboró con la clave del celular ¿Qué hay de cierto en este punto? Bueno efectivamente una de las trabas para que se conozca de forma inmediata esta evidencia no nos olvidemos que el celular de María Belén se localizó el día 13 de septiembre y una de las trabas que impedían que se extraiga la información es que efectivamente no se lograba abrir el celular y una vez que el hijo de María Belén Bernal recordó la clave se la proporcionó a la Fiscalía, a los agentes investigadores y fue gracias a esto que se logró extraer la información constante en ese teléfono celular Correcto Sobre el tema de Cáceres Él ya rendió su versión, aceptó que cometió este femicidio sin embargo dijo que lo hizo solo ¿Cuál es la postura de ustedes como defensa? A ver, efectivamente nosotros ya teníamos esa evidencia que era contundente y directa de que Germán Cáceres fue la persona que de manera directa y único por la acción le quitó la vida a María Belén Bernal entonces cuando él indica en su ampliación a la versión que él fue la persona que mató a María Belén Bernal pues obviamente en eso está diciendo la verdad está diciendo la verdad también cuando indica que la llegada de María Belén Bernal a la Escuela Superior de Policía fue porque le estaba reclamando porque estaba en estado de ebriedad porque María Belén Bernal le había realizado alrededor de 10, 12 llamadas que él no había contestado y finalmente cuando le contesta ella se percata en su voz que algo estaba mal que él se encontraba en estado de ebriedad y efectivamente fue a la escuela para reclamarle que hace trabajando en ese estado que cuide su trabajo que lo pueden incluso destituir de la escuela superior de las filas de la policía entonces no fue por un acto de celos que ella se trasladó a la escuela superior no fue porque alguien le alertó que él estaba en otra aventura con otra mujer entonces ella fue porque fue a precautelar a advertir a su esposo que no tenía por qué estar en estado de ebriedad ahí está diciendo la verdad Germán Cáceres no obstante lo que hizo después con el cuerpo la forma en cómo salió de la escuela superior cómo fue que hizo para sepultarlo en el cerro Casitagua en eso nosotros creemos que está mintiendo y creemos que está mintiendo porque los hechos que narró respecto de los de lo que nosotros tenemos en la evidencia investigativa durante estos 120 días de instrucción fiscal pues no se compadecen no son concordantes por eso nosotros creemos que sí efectivamente él está faltando la verdad respecto a cómo sacó el cadáver o quién le pudo haber ayudado a sacar el cadáver o incluso quién le ayudó a sepultarlo ¿Qué dicen los exámenes psicológicos de Cáceres? ¿Él sería un psicópata? ¿Estaría con alguna psicopatía o algo así? Bueno, dicen que él actuó con voluntad y conciencia que efectivamente este hecho ocurrió dentro de un contexto de machismo que María Belén se encontraba sometida a él o subyugada a él de forma psicológica que él, María Belén tenía dependencia emocional hacia Germán Cáceres ¿Y esto sería como para coadyuvar para que sea un agravante después en el caso de la pena? Bueno, no coadyuva para que sea agravante No obstante, el delito de femicidio tiene como antecedente el darle la muerte a una persona pero como resultados de manifestaciones de cualquier tipo de violencia y lo que determinan los exámenes es que Germán Cáceres ejercía actos de violencia psicológicas en contra de María Belén Bernal ¿No se puede saber si es que también era física antes de este suceso? Bueno, no podríamos no lo determinan en todo caso en las valoraciones psicológicas pero no obstante existen versiones dentro del expediente en donde indicaban que sí, en unas dos ocasiones Germán Cáceres había agredido físicamente a María Belén Bernal Ya que se terminó nuestra instrucción fiscal ¿Qué más dijo? ¿Qué más dijo en su versión Germán Cáceres en la cual usted estuvo presente? Bueno, lo que le estoy indicando es en esencia es eso los detalles que ustedes ya conocían ¿Sí? No obstante lo que manifestó respecto de cómo sacó el cadáver cómo lo sepultó eso sigue siendo motivo de una investigación previa por el presunto delito de fraude procesal entonces esos detalles que indicó Germán Cáceres en su versión o los que constan en el expediente fiscal tras la culminación de la instrucción pues yo no se los puedo revelar porque todavía se mantiene el fraude procesal ¿Cuándo terminaría la instrucción fiscal por fraude procesal? Lo que pasa es que el fraude procesal está en investigación previa todavía no inicia el proceso ¿Sí? No inicia la instrucción fiscal y esa investigación prueba previa perdón puede durar hasta un año ¿En esta investigación están vinculados también varios policías varios oficiales incluso de alto rango? Sí, efectivamente en ese proceso por presunto fraude procesal existen una veintena de sospechosos y obviamente entre esos sospechosos hay policías de todos los rangos ¿Ustedes sí sostienen que recibió ayuda incluso de altos manos? Nosotros creemos que recibió ayuda Germán Cáceres para ocultar el cadáver para sacarlo de la escuela para sepultarlo no obstante pues veamos qué es lo que ocurre en el proceso por fraude procesal ya en su momento será la fiscalía quien tome la decisión si vincula o no a alguna de las personas o las procesa ya penalmente Ustedes como compañeros de María Belén Bernal ¿Alguna vez les dijo algo? ¿Tenía algún problema? ¿Cómo vieron ustedes como compañeros? Bueno, efectivamente María Belén Bernal cuando venía aquí con su esposo Germán Cáceres se les veía que era una pareja normal una pareja muy afectuosa una pareja muy cariñosa pero no obstante si hubieron ocasiones en las que María Belén Bernal nos comentaba por ejemplo que Germán Cáceres en un destacamento policial en otra provincia se encontraba en estado etílico ella lo corroboró cuando lo fue a visitar entonces Germán Cáceres con nosotros nunca bebió nunca nos aceptó un vaso ni siquiera de champán para un brindis por ejemplo cuando se casó mi compañero Galo Quiñones no nos aceptó nunca un vasito de champán pero ha sabido embriagarse pues cuando se encontraba de servicio en las diferentes unidades policiales es decir usted tiene un problema con la bebida pero mostraba dos facetas exactamente con nosotros acá siempre fue una persona extemia por allá entiendo yo que ya tenía antecedentes de alcohol me parece que en alguna ocasión fue trasladado desde la escuela superior hacia la ciudad de Guayaquil incluso por problemas de haberlo encontrado ingiriendo bebidas alcohólicas en horas laborables entonces no era la primera vez que Germán Cáceres cometía este tipo de actos es decir embriagarse cuando se encontraba en servicio ahora ¿qué es lo que cabe ya en el lado legal en el lado de la defensa de la señora Elizabeth Otavalo ustedes que harán por ejemplo uno de los pedidos que iban a emprender ustedes es que esté en presencia acá Germán Cáceres por el momento ya se ha desistido de eso ¿se respetará que se mantenga en la roca? bueno nunca ha sido nuestra prioridad que Germán Cáceres sea trasladado a la ciudad de Quito eso podría tal vez solicitarlo el abogado del propio Germán Cáceres para mantener ese contacto permanente en virtud de que ejerce su defensa técnica nuestra prioridad ha sido de que Germán Cáceres siempre esté a buen resguardo que se le respete su integridad física que se le respete su vida y bueno las autoridades nos han dicho que es la cárcel de la roca la que presta todas las garantías para que se le respete la vida la integridad física para que incluso él no pueda cometer autosuicidio o suicidio autólisis entonces ni siquiera pueda evadirse o fugarse de esta cárcel dicen que la cárcel de la roca es la más segura para estos fines entonces nosotros estamos de acuerdo con que se lo mantenga en ese centro carcelario ¿qué pasará con el teniente Camacho? ¿ustedes también mantendrán esa acusación particular que ya le hicieron en contra de este teniente de policía? sí, por supuesto nosotros sostenemos la teoría de que el señor Camacho tuvo el tiempo suficiente para actuar para poder evitar el resultado muerte de María Belén Bernal puesto que él se encontraba en funciones es policía en servicio activo y bueno entre las funciones de él funciones que son legales y constitucionales está el de evitar la comisión del delito la de precautelar salvaguardar la integridad física y la vida de las personas él tuvo el tiempo suficiente para actuar porque de acuerdo a su propia entrevista firmada por él de acuerdo al propio parte policial suscrito por él él indica que escuchó esta fuerte discusión que subía de tono que tuvo varios minutos y después salió para ver qué es lo que había ocurrido pero él esperó a que cesen los gritos a que cese la discusión para recién salir y dirigirse a la habitación de Cáceres ya cuando había fallecido María Belén Bernal él debió actuar apenas escuchó los gritos él debió actuar omitió este deber él está en omisión y de acuerdo a la ley la persona que omite su obligación legal o contractual de salvaguardar la vida la integridad física la salud y la libertad de las personas equivale a que cometa el delito entonces efectivamente nosotros impulsaremos la acusación fiscal que ya la hemos presentado y nosotros solicitaremos que el señor Camacho sea llamado a juicio pero era el único que estaba en ese edificio entonces en ese momento en el cuarto piso donde ocurrieron los derechos estaban cuatro personas que son la señorita cadete Jocelyn Sánchez María Belén Bernal ahora oxiza Germán Cáceres procesado y el señor Camacho que es la persona que se encuentra procesada de todas las versiones que se dieron al inicio pues el señor Camacho y la señorita Sánchez fueron las personas que escucharon la fuerte discusión los gritos de auxilio y no actuaron no obstante de aquello la señorita cadete en ese entonces era estudiante ese estudiante ya no tiene la obligación jurídica ni legal de actuar pero en el caso del señor Camacho sí porque él era policía en servicio activo y el día a la madrugada de los hechos él estaba en funciones correcto estimado doctor algo que agregar nada más en cuanto a la defensa que le decía lo que van a entablar ahorita actualmente ustedes no nada solo decirles que tengan la plena confianza que este caso no va a quedar en la impunidad nosotros vamos a buscar que se haga justicia y como lo hemos dicho desde el inicio de forma completamente objetiva y pragmática que caigan los que tengan que caer ya tras la culminación de la instrucción fiscal son dos personas contra las que hay fuertes presunciones indicios de participación por el lado del señor Cáceres de omisión por el caso del señor Camacho pues nosotros impulsaremos la acusación en contra de estas dos personas para que en su momento si llega a ser el caso sean sentenciadas por un tribunal penal competente ¿qué pasó con la oficina de María Belén? ¿ya se ocupó? bueno la oficina de María Belén Bernal está en el cuarto piso de este consorcio jurídico esa oficina todavía sigue intacta nadie la ha ocupado nadie creo yo que la va a ocupar es como una serie de un cierto recuerdo de ella también por supuesto están todas sus cosas sus pertenencias intactas en ese cuarto piso y bueno en algún momento dialogaremos pues con la señora Elizabeth Otavalo a ver si ella toma la decisión quizás de poner a resguardo las cosas o las pertenencias de María Belén Bernal que están en el cuarto piso pero por el momento no se ha topado para nada muchas gracias doctor Jesús López el doctor Jesús López quien comanda la dirección legal de la familia de María Belén Bernal con su madre Elizabeth Otavalo amigas y amigos es lo que les hemos podido llevar de momento no sin antes invitarles a que se mantengan informados de este y otros casos a través de www.eluniverso.com así como de sus redes sociales quien le reporta es del norte de la capital Andrés Salazar con cámaras de Alfredo Cárdenas muchas gracias y buenos días gracias y 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 Gracias por ver el video